¡Coh! ¡Corre! ¡11, 1, 5! ¡Marco! ¡10! ¡Empezamos! ¡Cuadro! ¡Oficial, Semana! ¡Orden, mi capitán! Apure el alistamiento de la tropa. Partimos en 20 minutos. ¡Apure el alistamiento de la tropa, mi capitán! ¡Rápidamente! ¡Con la mano! ¡Cinco minutos para salir! ¡Rápido! Disculpe. ¿Qué le pasa, recluta? Tiene que haber un error. Un error, mi capitán. Un error, mi capitán. ¿Un error con qué? Yo soy de acá. No me corresponde hacer el servicio en Chubut. El error es que usted cree que ha venido a una colonia de vacaciones, Tagarna. A usted no le corresponde un carajo. Esto no es un liceo de señoritas. Usted hace el servicio donde le corresponde. Agradezca que se va en 20 minutos. Porque si no, estaría haciendo salto de rana hasta que amanezca. ¡Desaparezca de mi vista, cabrero mal! Agradezca que ha venido a la acomperación, Samente, estoy en el último error. Nuestra solución.